Malena de mi vida El estar lejos de ti Sé que es muy triste para mí El estar lejos de ti Malena de mi vida yo te quiero tanto Por tu dulce canto Por solo recordar los besos que me diste Yo te añoro tanto Sé que es muy triste para mí El estar lejos de ti Sé que es muy triste para mí El estar lejos de ti Malena, no te olvidaré Malena, tú eres para mí Malena, siempre pienso en ti Malena, ay malena Malena, ay malena Malena, ay malena Gracias.